Empresarios de Aguascalientes donaron prendas de vestir a niños y adolescentes que viven temporalmente en centros de asistencia social del DIF. Al respecto, la titular de dicha institución, Yolanda Ramírez de Orozco, agradeció el interés de este sector hacia los menores de edad que están bajo tutela del DIF. Señaló que para el DIF estatal, la niñez y adolescencia son prioridad. De ahí la importancia de sumar esfuerzos en beneficio de este grupo, por lo que los apoyos y recursos para esta causa son de vital importancia. Destacó que Aguascalientes se distingue por su dinamismo y crecimiento económico que va acompañado de empresas socialmente responsables y que contribuyen al mejoramiento de la comunidad. En tanto, el sector empresarial refrendó su compromiso con el impulso de acciones en beneficio de los más desprotegidos. Con ello, seguirán siendo aliados de proyectos que beneficien a la comunidad y que destacan por la transparencia en la entrega de apoyos. Con edición de Jacobo Flores, Fernanda Granados, Quiero Noticias.